Gracias por ver el video. Gracias. Hoy nos visita en el estudio, bueno, aquí en Alamos, ya no estamos en la 26, Carlos Romo Manjarrés, de la UTE, ¿no? Correcto, Clau, muchas gracias por la invitación. Ok, ¿de qué nos vienes a platicar esta vez? Vengo a hablarles del proceso de admisión, de los exámenes que tenemos ya en puerta en la UTE Cancún, para que puedan irse a escribir con nosotros y puedan ir a conocer nuestra universidad también. ¿Cuándo serán los exámenes? Claro que sí, Clau, son tres fechas las que manejamos. El primero es el 26 de febrero, el segundo el 2 de abril y el tercero el 18 de junio. ¿Los nuevos muchachos se presentan ahí, ustedes le hacen el recorrido o cómo sería? Es correcto, me pueden contactar a mí en WhatsApp al 9981882697, agendar su cita para que un servidor les dé su recorrido personalizado. ¿Van a manejar becas? Tenemos becas internas y externas, las becas internas, manejamos beca deportiva, socioeconómica, de alimentos, de manutención y por promedio elevado, es correcto. Y las externas son las que nos otorga el gobierno federal y estatal, pueden ser apoyos económicos o en especie. ¿Qué tanto les ha afectado la pandemia? O sea, con la matrícula me imagino que bajó, ¿no? Sí, efectivamente hemos tenido una deserción del 10%, el cual nos hemos visto con la merma en algunos de nuestros estudiantes, pero pues nosotros estamos a la vanguardia y tratamos siempre de poner un granito de arena para ver las cosas diferentes. Nuestro rector, el maestro Julián Aguilar Estrada, es una persona muy humana, la verdad, y siempre está apostando para que tratemos de cambiar el panorama que ahorita estamos viviendo actualmente. Oye, platícame, sé que tienen ahí como intercambios internacionales, ¿no? Así es, Claudio, tenemos la beca MESPROTEC, que es la beca de movilidad internacional, en el cual podemos irnos a Francia, España, Bélgica, Argentina, Brasil, Perú, Chile, Canadá, Estados Unidos, o en cualquiera UT de la República Mexicana, recordar que somos más de 120 UTES en todo territorio nacional. Bueno, ¿y quién hace la logística? O sea, aquí hacen la logística, ¿se ponen de acuerdo allá para buscarles casa, familia a los muchachos o cómo? Es correcto, el departamento de vinculación internacional que está en el edificio B de nuestra casa de estudios son los encargados de llevar a cabo toda esta logística, y efectivamente, familias mexicanas reciben a los chicos que vienen de afuera, pueden venir a estudiar desde una materia, dos materias, hasta un cuatrimestre completo. ¡Ay, Dios mío! Muy interesante. ¿Qué carreras están manejando ahorita? Mi oferta educativa es la siguiente, es contaduría, administración, mercadotecnia, terapia física, gastronomía, turismo aplicado a los productos alternativos, hotelería, ingeniería en software, ingeniería en redes e ingeniería naval que tiene que ver con barcos y motores. Bueno, muy a dos, sí. Así es correcto. Sí, creo que las carreras igual de hotelería son las más demandantes aquí. Sí, es correcto. Prácticamente por la ubicación geográfica en la que nos encontramos, la UT pone a disposición pues esta gama de especialidades para que los chicos puedan llevar a cabo alguna carrera que les guste o que les llame la atención, puedan desempeñarla con las herramientas que nosotros les vamos a proporcionar. Ahorita no tienen nada presencial, ¿verdad? Nada, ahorita todo está detenido. Y no tienen tampoco fecha para regresar. No, dependemos de las autoridades del semáforo epidemiológico para que podamos dar la luz verde. Si no, pues vamos a seguir todavía guardados en casa. Pero igual ustedes tienen un seguimiento con los chicos desde casa, ¿no? Es correcto. Manejamos lo que es la plataforma Ocelot, una plataforma virtual donde nuestros docentes, tanto los jóvenes, se conectan y llevan esta nueva modalidad, ¿no? Tienen que ser en línea, el uso de las nuevas tecnologías también. Bueno, sí, ya la modalidad que tenemos desde hace el año pasado, más bien. Es correcto. Pues ya nos hizo que todos, incluyendo los viejitos, ya estemos más actualizados, ¿no? Así es. Con la tecnología. Así es, renovar o morir, como dicen. Sí, claro, ya todo es a través de un celular, a través de una computadora, todo es así. Mira, me parece muy interesante las propuestas que traen ustedes ahorita. Recuérdame la dirección de la universidad. Bueno, nosotros nos encontramos en el Boulevard Colosio, adelante de Bonfil, cerca del aeropuerto. Ok. Bueno, para los interesados, nada más contactarte a ti, ¿no? Así es. Carlos Romo, mándenme un mensajito al WhatsApp 9981882697. Para mí va a ser un placer recibirlos a ustedes y a su familia y los esperamos con los brazos abiertos. Ok. ¿El examen va a ser presencial o cómo? Así es, claro. El examen es presencial. Hay que acudir directamente a las instalaciones de la UTE. Nosotros contamos con todas las medidas de higiene para que tanto sus hijos como los padres de familia estén totalmente tranquilos y seguros. Seguros, ¿no? Seguros sobre todo, sí. Bueno, ya saben a quién contactar. Si tienen alguna duda, pues ahí también se las van a despejar las dudas, ¿no? Para aquellos chicos que quieran seguir estudiando. Bueno, Carlos, me dio mucho gusto conocerte. Muchas gracias, Clau. El gusto es mío. Para Cancún Chadel y Contrapunto Noticias, soy Claudia Espinoza.